hola cómo están espero que muy bien para este vídeo les quería compartir cómo hacer esta pulsera de flores así que los invito a ver el paso a paso pero que les guste y que la puedan realizar comenzamos voy a utilizar perlas de 3 milímetros pero ustedes pueden utilizar de 4 o mostacillas o mostacillones voy a utilizar unas cuentas doradas de 4 milímetros y tanza rígida de 0,3 también estaré utilizando escarlachines tapa nudos mosquetón argollitas y extensión de cadena vamos a necesitar una pinza cortador y también tengo la versión de pulsera elástica con esta misma técnica por si la quieren ir a ver se las dejo en la tarjetita y abajo en la descripción bueno comienzo cortando una tanza de 90 centímetros para realizar un total de 9 flores voy a doblarla a la mitad vamos a unir las puntas y comenzaré a preparar la pulsera para colocarle los cierres primero coloco un escarlachín atravesando ambas puntas y llegando casi hasta el final luego de esto hay que apretar el escarlachín lo pueden hacer con una pinza común yo estoy tratando de acostumbrarme a esta nueva pinza que me llevó hace poco para apretar los chimps las grapas así que yo estoy utilizando esta pero es lo mismo si quieren utilizar la pinza común bueno una vez que ya apreté el escarlachín voy a colocar el tapa nudo luego lo cierro y aprieto un poco con la pinza y listo terminamos con los primeros pasos vamos a comenzar a realizar una flor para eso tomo una perla voy a atravesar de un lado hacia el otro con ambos hilos que se crucen de esta manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda tiramos ambos hilos y tiene que llegar hasta el final tratando de ubicarla en el centro cuesta un poco al principio porque bueno se va a querer mover un poco la perla pero ustedes traten de ubicarlo en el medio bueno una vez que hicimos este paso vamos a seguir con los pétalos vamos a ingresar dos perlas en un hilo y dos perlas en el otro ahora vamos a ingresar lo que será el centro de la flor que para eso yo opté por esta cuenta dorada de 4 milímetros simplemente la vamos a ingresar uniendo las puntas e introduciéndola por allí la llevamos hacia donde están las perlas y vamos a tomarla y girarla hacia adentro porque como les digo va a ser el centro de la flor así que la vamos a ubicar allí y luego lo que vamos a hacer es pasar el hilo que le corresponde a cada lado por los pétalos que acabamos de colocar que bueno serían las perlas de cada lado yo me aseguro tirando así la tanza para saber que es la de ese lado entonces ubico la punta y la voy a pasar por los agujeros al comienzo se dificulta un poco por lo largo que es la tanza porque se nos enrieda y más esta que estaba toda envuelta queda como muy enredado eso es lo único que yo veo para dificultad que ya hice varias pulseras voy hacia el otro lado y hago exactamente lo mismo ubico la punta de la tanza y la atravieso de abajo hacia arriba por las perlitas de y listo nos va a quedar de esta manera ahora para finalizar la flor vamos a introducir la última perla que es la que va a ir arriba y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos al comienzo atravesando la de un lado hacia el otro con los dos hilos o tanzas que estemos utilizando tiramos y la ubicamos en el centro y miren qué fácil que se formó la flor yo utilicé perlitas de 3 milímetros porque eran las que tenía pero también pueden utilizar de 4 milímetros o pueden utilizar mostacillas mostacillones lo que ustedes prefieran la técnica va a servirles igual bien ahora como continuamos yo opté por colocarle en el medio una cuentita dorada para separar flor con flor en el vídeo que les decía de la pulsera elástica hicimos unas hojitas así que es ustedes lo pueden ir viendo para mí este modelo es ideal haciéndolo de esta manera porque se ve muy delicado y bonito pero se puede ir modificando bueno luego continuamos con la segunda flor y la tercera y la cuarta y así sucesivamente de la misma manera que la primera vamos a comenzar con una perla introduciéndola con la tanza de un lado hacia el otro de ambos lados la llevamos hasta el centro también traten de ubicarla que quede centrado si se puede lo ubicamos bien y vamos a continuar colocando dos perlas de ambos lados luego una cuenta en el medio llevamos esto hacia el final y vamos a doblar el centro de la flor la cuenta dorada hacia el medio hacia abajo una vez que hicimos esto vamos a atravesar la tanza por ambos lados donde ya teníamos dos perlas faltaría colocarle la última perlita que es el último pétalo que se hace de la misma manera que al comienzo así que les digo los mismos pasos para todas las flores hasta llegar a la cantidad deseada porque con esta técnica pueden hacer también collares de hilo o tanza así que ustedes pueden ir modificando la técnica y haciéndola como ustedes prefieran para mí este modelo era el que quería traerles pero ustedes hagan como prefieran así que bueno así voy a continuar hasta llegar a un largo como les decía de nueve flores para una medida estándar de pulsera y una vez que hayan Llegué al largo que quería, simplemente voy a colocarle el tapa nudo. Luego el escarlachín. Y lo voy a cerrar de la misma manera que comienzo tratando con esta pinza, pero como no quedé segura lo apreté con la pinza común. Y listo, cierro el tapa nudo y coloco lo que serían las terminaciones, que en este caso voy a utilizar un mosquetón con argollita y la extensión de cadena también con una argollita. Pero bueno, ustedes le colocan el cierre que prefieran. Gracias por ver el video. Y bueno, eso fue todo. A mí me encantó este modelo. No quería dejar de traérselos. Por si las dudas, querían hacer un estilo de pulsera así, súper delicado, muy elegante, lindo, también juvenil. Está muy de moda. Lo pueden ver en muchos lados. Espero que les haya gustado, que les sirva, que la puedan realizar. Si fue así, déjenme un like, por favor. Y suscríbanse si no son parte del canal para no perderse ningún video. Pueden activar la campanita. Y espero que estén muy, muy bien. Gracias por ver hasta acá. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau. Chau.